Hola a todos y todas, mi nombre es Crystal White Hudson, Viceministra de Juventud, y el día de hoy estamos en conjunto con la Unión Nacional de Gobierno Local generando una carta de intención que busca generar un mayor acercamiento a las municipalidades y a los comités cantonales de la persona joven. Mediante esta propuesta, nosotros vemos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventudes con la conformación de una red de jóvenes municipalistas que darán seguimiento y apoyarán la ejecución de los proyectos de los comités cantonales. De parte del Viceministerio de Juventud, estamos en toda la anuencia de estar cerca de los territorios y trabajar en conjunto con los comités cantonales de la persona joven y de las municipalidades.